Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, la Curva y el Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Mejorando los servicios públicos para el 2021, Reorganizamos la zonificación de Arroyito, incluyendo la Curva y el Fuertecito, y establecimos nuevos descuentos. Zona 1, 650 pesos por mes. Zona 2, 500 pesos por mes. Zona 3, 367 pesos por mes. Zona 4, 271 pesos por mes. Una propuesta simple y accesible para una ciudad limpia y ordenada, como los arroyitenses nos merecemos. Una respuesta que implica un beneficio para el buen contribuyente del 10% de descuento. Una respuesta sustentable que implica un 5% de descuento para los vecinos que tengan al menos dos árboles en el frente de sus viviendas. Una respuesta justa. Los propietarios de sitios baldíos que no cumplan con el cerramiento y la higiene necesaria tendrán recargos. Por una mayor calidad de los servicios públicos. Gobierno Municipal. Juntos, hacemos más. Bueno, Héctor, antes que nada, buenas tardes. Y, digamos, se vuelve a tener a los artesanos, emprendedores, aquí en la plaza, ¿no? Hola, buenas tardes, Fernando. Sí, bueno, un domingo hermoso, en donde está la vuelta de nuevo de los artesanos, de los emprendedores aquí en la plaza. Y, bueno, y acompañándolos como se merecen. Mira, por ahí, bueno, en este caso, como vos me mencionabas un poco en la previa, se habían notado bastantes y, bueno, pero no han maniado todos, pero, bueno, de a poco seguramente se van a ir, van a ir tomando nuevamente el ritmo, ¿no? Seguramente, seguramente. Ahora tenemos unos ocho artesanos, sabemos que tenemos para doce, pero sí, seguramente ya se van a ir sumando todos a medida que, bueno, en este tiempo también están elaborando todo ya para Navidad, para las fiestas. Por ahí también ha frenado un poquito a otros artesanos que estén produciendo para poder venir de la mejor manera a mostrar sus productos. Nos habían dicho en alguna otra nota anterior que esto se iba a implementar los días domingos. Por ahí figuren ustedes que puede haber algún movimiento en el cronograma de que sea otro día más o por lo pronto es arrancar con esto. Por el momento vamos a hacer el día domingo. Siempre el proyecto y la idea ha sido los días domingos y también por la iniciativa de los mismos artesanos empezar con un solo día y después veremos cómo va surgiendo, cómo va yendo todo este verano para ver si agregamos un día más o ver si hay alguna posibilidad en otro lugar de faulito también que puedan estar los artesanos. Bien, casualmente, porque alguien por ahí me tiraba la idea, dice el balneario va a estar de moda y decían, la costanera mejor dicho, ¿habrá algún, tendrán anotado en algún lado que puede haber una posibilidad que la costanera sea una opción? Está anotado, como bien vos lo decís, está anotado para que puedan los artesanos tener también su espacio en la parte de la costanera. Pero bueno, se está elaborando todo, nos ha agarrado ya la temporada muy encima, pero bueno, estamos ahí elaborando el proyecto para poder llevarlos también a los artesanos a la costanera. Cuando vos marcabas recién ver otros lugares, indudablemente hablamos de las plazas, ¿no? Sí, también, también deber de poder tratar de que en otras plazas también puedan ir los artesanos. Bueno, si bien esta plaza, la 25 de mayo, es la que está preparada para eso y a donde también hay mucha concurrencia de ciudadanos, a donde vienen a visitar a las artesanos. La gente también nos consulta con respecto a lo que todos queremos, que son los espectáculos de aire libre y lo que se ha brindado en la plaza. Bueno, por ahí, es como decimos nosotros, esto recién se abre y hay que tener paciencia. Sí, sí, todavía el tema de espectáculos, tanto de bandas, no está el 100% autorizado. Así que, bueno, estamos esperando una liberación más para que ya podamos hacer espectáculos al aire libre. Ojalá que el COE y este virus, esta situación epidemiológica, nos pueda ayudar y podamos ya alargar en ese tema algún evento, algo de música, alguna otra cosita, acompañando también a las artesanos. Héctor, como siempre, el agradecimiento, porque sabemos que estuviste temprano y, bueno, por ahí estamos siempre, como quien dice, molestando, pero ustedes siempre con la predisposición, es eso que agradecemos mucho. Gracias a vos, Fernando, por siempre brindar el espacio y acompañarnos en todo este movimiento cultural que tiene Roslito. Gracias. 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 Gracias.